Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay sueldo de 4D King, un juego independiente de rol con combates por turnos y estrategia con movimiento en un mapa estilo tablero, con típicas casillas hexagonales con diferentes puntos de interés, sean enfrentamientos contra enemigos, sean eventos aleatorios o incluso poblados donde tomar misiones y realizar diferentes tipos de tareas. También tiene elementos de rogelec y como podemos apreciar en esta pantalla de presentación una estética de estilo low poly, a esto hay que sumar que el planteamiento inicial es que el rey ha sido asesinado, no se sabe quien lo ha hecho, pero la reina nos pide ayuda como aventureros que somos para intentar mantener el orden en este reino que está completamente sumido en el caos y lleno de todo tipo de amenazas. Es un juego cuya versión completa acaba de salir nueva, esta es la versión que actualmente tenemos disponible y con ello hay que decir que anteriormente sí que ha estado disponible durante algo de tiempo en versiones de acceso anticipado. Personalmente nunca lo había jugado en ninguna de sus versiones, sí que antes de empezar a grabar este gameplay he probado un poco los controles para saber que sistema utilizar, así como también las mecánicas más básicas, pero hay muchísimas cosas que no sé porque he jugado pues es igual 10 minutillos como mucho, y por lo tanto como suelo hacer en estos casos lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos espero en qué consiste que nos ofrece, qué tal está y demás. Como acabo de indicar tenemos diferentes métodos de control, principalmente teclado de ratón o bien mando y en principio teniendo en cuenta que son combates por turnos que los podemos tomar con calma y tenemos que navegar en ocasiones por menos pues utilizaré la opción de teclado de ratón que me resulta más cómoda, aunque probablemente ambos sistemas serán bastante cómodos porque no tiene controles precisamente muy complejos así de primeras. Hay que decir que el juego ofrece opciones de modo un jugador así como también cooperativo online y también local jugando varias personas en el mismo PC, en esta ocasión por supuesto lo probaré en modo simplemente un jugador y simplemente al jugar la partida y conseguir puntos del saber puedes desbloquear diferentes elementos. Parece ser que no puedo que lo he probado, he desbloqueado un par de cosas, pero en principio no he jugado prácticamente nada, con lo cual me parece súper raro, como digo literalmente 10 minutos, pero sí, en el proceso de repente tengo un montón de cosas disponibles, simplemente comenzaremos una nueva partida y de ese modo pues como decía supongo que irías desbloqueando más cosas, de hecho ya veis que es un 60% solo de recompensa en saber lo que desbloqueas en este modo de juego digamos y la configuración actual, pero sí aparentemente no tardarías mucho supongo que en desbloquear todo y de esa forma que pueda aparecer en siguientes partidas. La cuestión es que tenemos 3 aventuras disponibles, siendo la estándar la de Por el Rey, que es la que probaremos a continuación, y que nos indica que lucharemos contra el caos en un juego de aventuras con historia mientras intenta resolver el asesinato del rey y restaurar el orden en la tierra. Tenemos exploración de mazmorra, explorar las tierras de Farul en una aventura abierta para localizar a destruir los generales del caos, que se encuentra en el interior de las 5 mazmorras mortales, y por último creo que esto es lo que han implementado entre otras cosas la versión completa del juego, que antes igual no estaba disponible, aventura helada. Enfréntate al frío y ve más allá del bosque mientras buscas tesoros perdidos en un helado paraíso del terror. Vale, pues tan simple como eso, y como decíamos probemos la versión de Por el Rey. Y en cuanto a dificultades tenemos aprendiz, oficial y maestro. La cuestión es que yo pensaba que oficial sería equivalente a normal, pero aparentemente es para cuando ya sabes cómo se juega, con lo cual probaremos entonces el juego en modo aprendiz, que es lo que nos indican para jugadores nuevos y ocasionales, de forma que te recompensan mucho menos en puntos de ese tipo, así como también pues tienes algunas pequeñas ventajas, como los enemigos un poquito menos de vida, y comienzas con ciertos elementos. Y a cambio pues tienes menos reservas de vida extra, pero como decimos es un matiz bastante leve. Y por aquí aventura en solitario, cooperativo en línea o local, y jugaremos en solitario, creemos la partida. Entonces la cuestión es que inicialmente, cuando yo lo he iniciado antes, solo tenía tres clases para elegir, de hecho, estos son los personajes, exactamente, les he puesto nombres así un poco aleatorios porque son los que han salido, pero en teoría tendríamos disponibles más clases, ¿no? Por defecto tienes Herrera, que es tanque en cierta forma, cazador, daño, pero en este caso a distancia, de tipo físico, y Herudito, que es daño más bien mágico. Y así de primeras vemos por aquí algunas clases que estarían disponibles, pero técnicamente no lo están. Creo que lo que ha ocurrido es que no los he desbloqueado, sino que simplemente hemos tenido, digamos, que la información revelada, pero después tienes que invertir puntos para ello. O sea, va a ser la cuestión. Eso tiene más sentido. Entonces más adelante podríamos desbloquear Herborista, Trampera, y Jugolar también es lo otro que ya teníamos por defecto, y Musico Callejero, Leñador, y eso es todo. Vale, pues voy a jugar con el formato que te dan por defecto, pues supongo que sea lo recomendado. Y simplemente pues así mismo con Antoñita, Pepita y la maldita. Que esa soy yo, por ejemplo, ¿no? Como digo, es lo que me ha salido así por defecto, no he configurado nada, y simplemente supongo que es el típico formato para principiante, para tener una función de cada tipo. Me extraña que no tengamos función de curandero, digamos, desde un principio, pero así es. El umbral del caos. El buen rey Bronner ha sido asesinado. El anteriormente pacífico reino de Farul ha quedado corrompido por la salvaje energía del caos y está siendo arrasado por monstruos y bandidos. La afligida reina Rosomón ha pedido a los civiles de Farul que busquen al asesino del rey y la fuente de energía del caos. La historia comienza en el bosque guardián, donde corren rumores de actividad sospechosa y siniestros desconocidos entre sus árboles. Tres aspirantes a héroes se encuentran en Oarton para comenzar su misión. Y así de primeras, cuando yo lo he iniciado, el tipo de zona era muy diferente, más bien montañosa y boscosa. Aquí tenemos lo que parece ser un bosque de setas o algo así. Así como algún tipo de pradera un poco más seca, con lo cual así completamente aleatorio entonces. Y con esto nos indica así la reina. Primero desaparece el hechicero Vexor, después asesinan a mi esposo en su palacio. Seguro que no está relacionado para nada, ¿eh? Podría ser la última esperanza de Farul. Vale, pues intentaremos serlo. Busca a Hildebrandt en Tostaleña. Te diremos cómo puedes ayudarnos. Tu misión ha comenzado. Lucha contra este caos para que no lo consuma nuestra región. Y Tostaleña sí que era el mismo objetivo que me han dado inicialmente y Hildebrandt también. Con lo cual supongo que eso será un poco lo estándar cuando estés comenzando. Vale, entonces de momento, algo que cuando lo he probado un poquito me ha descolocado bastante. Y de hecho cuando lo estaba probando iba a comenzar a grabarlo directamente. Pero me he dado cuenta que este tipo de juegos suelen tener un comienzo un poco más lento. Si andas revisando la interfaz y diferentes atributos y todo eso. Con lo cual me he decidido a probarlo un poquitín antes. Pero si algo que me ha descolocado un poco es que tú pensarías que los tres aventureros, en este caso aventureras, van juntas en grupo. No. Tú eliges cada movimiento por separado. Podríamos pensar por ejemplo el estilo de Heroes of Meat and Magic. Pero después si están juntas, si en casillas adyacentes luchan juntas y si no luchas por separado. Con lo cual puede ser bastante peligroso. Y sí que me descoloco un poco y hace que el proceso de avanzar sea bastante más lento. Supongo que te acostumbrarás a ello pero sí que es un poquito más lento desde luego. Entonces por aquí tenemos un bandido. Y el numerito creo que es su nivel, no estoy seguro. Y hombre bestia nivel 0. Vale, pues en ese caso aquí tenemos la ciudad o Araton y tenemos diferentes tipos de servicios. Lo que podríamos esperar, ¿no? Curaciones de diferentes tipos. Hay que decir que tenemos vida y tenemos concentración como recursos principales. Y lo otro, experiencia, ¿vale? Entonces concentración básicamente te da más beneficio al hacer tiradas de acción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, haces un ataque y tienes 75% de problemas de acierto. Si gastas concentración puedes subirlo a 85% o incluso al 100% a base de gastar puntos. Entonces es un tipo de moneda especial que puedes invertir para tener más éxito y luchar contra el factor aleatorio. Que de por sí ha sido bastante estricto en un principio. Entonces supongo que habrá que intentar administrarlo bien. Y con eso también, como decíamos, se puede recuperar mediante algunos servicios. Y algo curioso es que todos los personajes aquí consumen hierbas. Cuando digo hierbas, voy a incluir quizá la raíz dorada. La, vamos a decir, fiel María, por ejemplo, ¿no? Y lo fuman en pipa y con ello obtienen diferentes beneficios. En este caso, por ejemplo, repone concentración. Fumar la hoja parece ser. Y en cambio, pues la otra parte principal, el cogollo, pues sería en este caso para recuperar puntos de salud. No lo digo yo, lo dice el juego, así que no lo malinterpretéis, pero así es. Entonces, con esto tenemos mercado para comprar diferentes tipos de recursos. Y algo también curioso es que un personaje, en base a su clase, no tiene habilidades específicas, por lo que puede parecer, creo que no. Sino que lo que define las habilidades que puedes usar son los objetos de equipo. De forma que si, por ejemplo, compro un bastón de combate, en lugar del martillo de herrera, pues paso a tener arremetida y aturdimiento, en lugar de reventar y onda de conmoción. Y luego velocidad, armadura y demás. De hecho, este bastón parece bastante bueno. Y podemos mirar con shift, un poquito más de información, daño máximo, único objetivo, único objetivo aturdimiento, pero menos precisión. Pues la verdad es que no está nada mal, ¿eh? Así de primeras me agrada bastante, y más armadura, que supongo que no llevamos nada en esa casilla. Con lo cual quizás sería bueno comprar algunos elementos iniciales para estar mejor preparados. De hecho, sí, te voy a comprar el bastón. Comprar y equipar. Luego la otra cuestión es, ¿puedo vender a cambio lo que tenía? No lo sé, con certeza si puedo o no. En principio, sí, puedo venderlo. Vale, si lo puedes dar a otros personajes y están cerca, interesante. Bueno, por ahora no vamos a venderlo, pero me parece bien de todos modos. Entonces, con esto, vamos a mirar misiones. Y cierras tú por aquí. Tenemos aquí recompensa, reducir caos. Recompensa, objeto, oro y experiencia de grupo. Entonces, reducir caos. La idea es que el caos se va a ir simplemente extendiendo y aumentando. Y supongo que se implica cuanto más avanzan los turnos, más peligro. Pero eso no me queda claro, porque como digo, lo he jugado muy poquito en ese inicio, con lo cual no he visto evolución de ese factor. Mata a Colito del caos en el bosque guardián y reduces el caos. Mata a bandido en el bosque guardián y consigue sombrero de papel de aluminio. Resistencia de grupo, inmunidad a maldiciones, confusión y susto. Suena muy bien, de hecho demasiado bien para ser un simple bandido, ¿no? En cuanto a oro, mata a lobo gigante. Y tenemos entrega. Carta de amor a tostaleña. Pues mira, como vamos de camino, perfecto. Y por ejemplo esto, sí que es algo que he probado antes. Y la cuestión es que tomas la misión, recogemos la carta. Pero ya no puedo elegir más misiones. No es como en otros juegos de oro que te puedes llevar todas las misiones y hacerlas, no. En este caso eliges una de las disponibles. Y es algo que hay que tener muy en cuenta, porque supongo que a veces puede limitar completamente lo que haces en cada partida. Y de hecho es un tipo de juego que claramente parece de lo más orientado a que en las primeras partidas que juegues vas a hacerlo fatal, entre comillas. En cuanto a que no va a ser muy probable que sepas muy bien cómo se juega. Ya que tiene bastantes reglas, por lo que he podido ver, bastante específicas. Por ejemplo, aquí se calcula los movimientos que puedes hacer al momento. Y de repente pues ahí parece que había un duendo oculto. Porque sí, digamos que en la nada. Aquí aparece un cuervo, aquí tenemos al otro. Con lo cual continuamente conseguirías que en la primera partida no vas a hacer bien. Y supongo que a medida que juegues pues irás puliendo, ¿no? Por ejemplo, típicos detalles de tipo, antes de irte a por la primera misión asegúrate de comprar en el pueblo no sé qué cosa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, duende del valle. Parece que es un duende boxeador. No parece muy corpulento, pero no vamos a menospreciarle. Y aquí nos indican que como estamos más o menos cerca, los tres personajes sigamos a luchar juntos. Y él va a luchar junto con el hombre bestia. Luchar emboscada sería para aislar a este enemigo específicamente. Y además comenzar con tú el primer turno. Y escabullerte pues pasaría sin luchar en teoría. Y como estamos jugando con Pepita que es la cazadora, parece que se le da bien. Cosas como por ejemplo, escabullerse. Voy a intentar emboscarle. Buscarle. Sí. Vale, pues lo hemos conseguido. Perfecto. Y con ello, pobrecito, vamos a una paliza que flipa. ¿Y esto qué es? Evasivo. Evade todo ataque y que no sea perfecto. Entonces, tenemos concentración, como decíamos, para invertir y ganar cierta ventaja. Y esto sería perfecto a través del combate. Disparos, 6 daño físico y precisión por ranura, 83%. Y a su vez, pues perfecto, 39%. Y con una armadura. Entonces, supongo que comenzaremos por esto. Vale. Y supongo que eso implica perfecto, porque se han llenado todas ranuras. Pero es típica mecánica, como digo, que no es muy intuitiva en concepto. Pero supongo que es lo que es. Eso, por ejemplo, efectivamente no ha sido perfecto. Y a su vez, magia no deberías esquivarla. Técnicamente, ¿no? Me refiero a un caso ideal. Se supone que es ágil respecto a lo físico. Pero no debería esquivar la magia. Pero como digo, en este juego, probablemente sí que la esquiva igualmente. Entonces, ahora es la cuestión. Obtienes una recompensa y puedes recogerla con un personaje específico. O no tiene todo por separado. Compartir o descartar. Vamos a compartir. Y supongo que esto estará así implementado. Porque de esta forma podrías jugar en multijugador de forma un poco intuitiva, ¿no? En cierto modo. En el sentido de que, si no tuvieras esta mecánica y fueras en grupo con todos. Sería más complicado que otro jugador se metiera en combate. Entonces, supongo que la idea será que si jugase multijugador que no controlaba un personaje. Pues puede ser. Aún así se me hace un poco raro siendo un juego, como decíamos, con combates por turnos. Pero quizás esté bien implementado. ¿Quién sabe? La cuestión es que aquí van a luchar los dos juntos. Y eso no me queda claro por ahora cómo funciona. No sé si es por... Me refiero, es por distancia, ¿no? Obviamente, pero no subas la distancia. Si son tres casillas quizá. Realmente igual sí. Algo así será. Entonces, luchemos. Y con ello, uno tiene defensa. Bloquea el valor del daño físico que se recibe. Entonces, comienza Pepita. Y podemos elegir, por supuesto, a quién atacar. Entonces, en principio, lo que pretendes utilizar en este caso como mecánica principal en los juegos con combates por turnos de tipo es acabar con uno cuanto antes para que en el turno que llega a continuación no te puedan atacar múltiples, ¿no? Como es lógico. Y de hecho aquí nos indican el orden de ataques. Y veo que el que está seleccionado te lo marcan especialmente porque siendo hombre es bestia, pues igual no diferencia de otro modo. Entonces, vamos a comenzar por ti, yo creo. Vale, cuatro puntitos. Y a su vez esto ataca en área, pero no voy a acabar en ningún caso con... De hecho, por ese mismo motivo, como no he acabado en ningún caso con los dos, o sea, con uno me refiero al completo, lo haremos así. No, voy a hacer una cosa en su lugar. Voy a atacarte con sobrecargar a ti, que te puede atravesar modra técnicamente. Y como de todas formas, como decíamos, van a estar vivos los dos, pues es lo que hay. Y a ver si nos dejan el turno con Antoñite, probamos el bastoncito que le hemos comprado. Vale, el problema es que es muy poco preciso. Ya decía yo que alguna desventaja tenía que tener y eso no te lo indicaban de forma... Bueno, bueno, no lo percibo, igual sí que estaba indicado. Pero esa es la cuestión. También puede ser porque el tipo de arma quizá no encaja con ella, puede ser. Puede ser perfectamente. Pero tenemos por ahí, de todas formas, la alternativa, así que no hay problema. Entonces, dale con esto. Y sí que la ha pillado bien, sí. Esto que ha soltado, no sé si son sus huesos o qué. Pero me gusta la apariencia de los personajes, los diseños, así de primeras. Y efectivamente ha resistido un poquito, pero con esto deberíamos pillarle. Vale, pues así mismo. La verdad es que, si tengo que ser honesto, no soy muy fan del sistema, digamos, de cálculo de daño y demás. O en cuanto a que, tiene su aquel, pero el hecho de que resistan bastante daño en ocasiones y demás, creo que a veces puede ser demasiado, no injusto, pero sí dependiente del factor aleatorio. Y si bien tenemos la concentración, no afecta tanto. En el sentido que gastas un punto de concentración, igual es un 10% más o lo que sea. Con lo cual, a veces puede ser mínimo. Daño físico, daño contra no muertos, reventar, aturdir, ataque estándar, apunto a un único enemigo, vale. Valor probado. El arma podrá probar este valor. Vale, esa es la cuestión. Eso, por ejemplo, no lo sabía, por eso habré cometido antes el error. Y es que el ojito supongo que será para Bebita y el músculo será para Antoñita. Sombrero con plumas. Resistencia, concentración máxima, talento y suerte. ¿A quién le entrego yo? Eso tiene esa armadura y tiene resistencia. Y concentración máxima no te vendría mal. Yo creo que sí, que va a ser para ti. Talento no sé cómo afecta, pero equipátelo. Así mismo, veo que físicamente se aplica visualmente el cambio, ¿no? Que por cierto, ¿puedo en cualquier momento seleccionar a otro personaje y ponerle algo y eso? Supongo que igual sí. Entonces, en esta ocasión... Ah, ya lo tienes equipado. ¿Y no puedes llevar el escudo en conjunto? Sí, sí que puedes. Pues no se puede, no lo tienes. Ah, pues te he puesto antes el bastón y eso a dos manos, supongo. Vale, sí, arriba a la izquierda tiene un simbolito a dos manos, que de otro modo pasa un poco desapercibido, pero así es. Y tú a cambio, si te miramos... Bebita mía, ¿cómo estás tú? Pues tú me dices que arco de caza, dos manos y efectivamente los ojitos. Daño contra voladores, alcance de apoyo en combate. No sé qué implica eso, pero luego aquí tenemos los diferentes atributos. Fuerza, vitalidad, inteligencia, percepción, talento... Aquí nos lo indican a ver qué es. Representa tu actitud natural, afecta precisión con armas musicales, el movimiento en barco y el desarme de trampas, vale. Y desafíos que no se puedan concentrar, así como juegos de azar, correcto. Entonces, es el turno de la maldita. Y con ello tenemos que seguir hacia allá. Y la cuestión es que nos indican en el tutorial que saben textos cuando son. En este caso no están activos, supongo porque se van desactivados automáticamente. De hecho, igual puedo activarse no, pero más una idea general que tenemos es que si pasas un turno y te quedan movimientos, eso lo recuperas en puntos de salud. Entonces puede ser una buena idea en ocasiones. De momento, no sé por qué continuamente están apareciendo de la nada. Contiene múltiples enemigos, el único hexágono, pero se puede aislar, vale. Retirada. A la casilla anterior. Pero sí, no sé en base a qué factor aparecen de repente de la nada los enemigos. Igual es porque tenemos un valor de percepción o algo así en base a eso. Probablemente los podemos pillar antes, no sé. Ya que otros sí que están marcados de antemano, a eso me refiero. Vale, Antonio tiene bastantes movimientos. Y lo que no me gusta mucho del movimiento así, uno por uno, es precisamente eso. Que ahora tengo que esperar a que venga ella, que venga Pepita, para poder luchar todos juntos y hacer el combate mejor, ¿no? Ya que si no, claramente nos tenemos poniendo en riesgo. Y aquí arriba tenemos las vidas, que en teoría cuando muere un personaje nos permite revivirlo con eso. Vale, de hecho aquí sí que me están enseñando mensajes de tutoriales, supongo los que no me han dicho antes, ¿no? Haz clic derecho en cualquier lugar del mapa para convertir puntos de concentración disponibles en puntos de movimiento. Vale, pues mira, por ejemplo eso no me han dicho antes. Tampoco se lo voy a emplear para ello, pero es una opción. Y ahora sí, estamos todos juntos y vamos a intentar... No, vamos a luchar de forma normal, yo creo. Es típico equilibrio que no es fácil de saber en un juego como este, ¿no? El hecho de que si a veces deberías combatir más para ganar más experiencia y con ello mejorar de cara al futuro, o si por el contrario deberías evitar los combates y no desgastarte demasiado. Porque el equilibrio puede ser bastante frágil, ¿no? Muchas veces. En cuanto a que si no tienes muchas formas de recuperarte, que en este juego parece que además te va a costar bastante recursos habitualmente, pues... Igual acabas desgastado por ese motivo. Y acabas muriendo por desgaste, quién sabe. Vale, ya vemos que con esto, por ejemplo, se nos da mucho mejor y la precisión es mucho mayor. Y tenemos provocar, llamar atención. Y aparte de llamar atención, espero que te protejas mejor. Porque técnicamente es el tanque, pero si luego no te proteges bien, técnicamente tienes dos de armadura, con lo cual un poquito mejor en teoría sí. Pero bueno, aumenta un golpecito a ese mismo. Viva el otro, pero realmente tiene una cantidad de vida ambos que no va a hacer mucha diferencia. Si acertamos así de primeras de lleno y si fallamos, pues mal, pero tampoco haría mucha diferencia, ¿no? Vale, perforado. ¿Y tú? ¿Debería estarle bien? Venga, terminado así. Pues con esto, tema zanjado, ha sacado el cadáver, compartimos. Polvo de hadas, úsalo para atraer a los enemigos al combate durante un periodo corto de tiempo. Atraerlos al combate. No sé a qué te refieres con eso en el sentido de, si lo utilizo en el mapa será que vienen a mí de la nada, spawnean o como sea, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, lo guardaremos por ahora. Y le toca a la maldita, que tú ya deberías poder llegar a Tostaleña, básicamente. Vemos que un lobo por ahí cerquita. Completado. Siempre es un placer ver caras nuevas en una misión. Soy Hildebrandt, el agente supervisor de la reina en el bosque guardián. Las cosas se han puesto feas, pero que muy feas. Todos los indicios apuntan a que algunos malvados se han encerrado en las minas rutilantes. Trabajaré para llevaros ahí abajo. Mientras tanto, se ha detectado un extraño artilugio. Id a investigarlo. Ya hay algunos tipos enfadados con trajes elegantes que están como en su casa. Mejor preparados para una buena pelea. Vale. Y completa estos objetivos en cualquier orden, correcto. Aquí tenemos el límite de tiempo de objetivos de misión. Así como de los objetivos de misión, digamos que principales, ¿no? Vale. Y luego la otra cuestión es que ahora no sé si tengo que esperar con este personaje para utilizar ciertos servicios o sea por separado. Supongo que tenemos que pagar la posa y demás por separado. Por si acaso igual sí, pero no me falta tanta vida. Aquí los autófonos te indican que es una pequeña cantidad. Entonces, quizás sí que debería. Pero vamos a hacer una cosa. Vete esperándote por aquí. Vamos a ir mirando las misiones mientras tanto. Reducir caos. Acolito del caos en el bosque guardián. Objeto. Lista de suministros de santuario de la sombra y devuelve a la tostaleña. Vale. Pues no sé dónde está el santuario, pero mira, es el momento. Y moral. Poco común. Crea un área en la que todos los miembros del grupo pueden curarse y recuperar concentración. Guau, 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 guau. Eso está muy rico, ¿eh? ¿Será lo que tenemos así en plan mochila aquí? Puede ser. En este mochila no. Si no tiene campaña quería decir. Puede ser. Oro. Mata a hombre bestia. Y serían simplemente 30 unidades de oro. Lo cual se reparte bastante bien para ir a la posada, ¿eh? Recoge lista de suministros de héroe de piedra y devuelve a la tostaleña. Vale. Entonces, vamos a mirar antes de nada. Supongo que tengo que elegir irme, ¿no? ¿Y tú qué eres en concreto? Mina rotilantes. Y tú eres artilugio oculto. Y tú eres santuario de la sombra. Conságrate para recibir más 5 de evasión y curación completa. Inmunidad emboscadas. Suena muy bien, pero... No me estaré entregando alguna deidad extraña, ¿no? Héroe de piedra. Reino de tributo para conseguir concentración total y 12 de experiencia. Líder de nivel 1. Hombre bestia. Guerrero nivel 0. Vale, pues la verdad es que está complicado de decir porque todas las cosas son bastante bien. Entonces supongo que vamos a tomar oro, yo creo. Habitualmente no elegiría oro como recompensa, pero en este caso creo que podría ser clave porque luego podemos elegir más tarde, ¿no? Es decir, tenemos el recurso y luego ya elegimos en qué lo invertimos y eso. Y de paso miramos el mercado. Y sombra viajero. Túnica. Vale, también hay atributos negativos. Pergamino teletransportador. Permite a quien lo use viajar instantáneamente a un hexágono de tierra vacío dentro de una distancia específica determinada por la inteligencia de quien lo use. No será para el grupo. Es decir, no lo puedo utilizar como el grupo, eso me gustaría más desde luego. Pero no parece ser el caso. Y armas para ti que necesitas cerebrito, pues por aquí no tenemos. Terciado antiguo. Tenemos un arco corto que es mejor aparentemente que tiene ella. Vale, pues por ahora entonces deja esto y simplemente supongo que te vas a quedar aquí esperando a tus compañeras. Que sois muy malas compañeras y hacéis las cosas de mala manera. Hay que estar más juntitas a hacer las cosas. Aventurero muerto. Me descoloca mucho la cantidad de cosas que salen de la nada continuamente. Porque aquí claramente antes no estaba esto, ¿no? Has encontrado restos de un aventurero con poca suerte. Así es el camino del héroe y también del insensato. Pues si no me fío mucho, pero bueno, tenemos 34 de vida. Saquear. Sombrero con plumas. Vale, pues equipátelo. Casi vas a juego que tu compañera, ¿no? Y a su vez por aquí puedes colarte, supongo que no de forma muy óptima. Pero igual estamos a distancia a las 3. Sí, perfecto. Anda, que todas con sombrero. Venga, vamos a darle caña al pobre lobo. Que está acompañada más por lo que vemos, pero bueno, vamos a intentarlo. Y así pues ganamos un poquito más de experiencia, espero. Es que no sé qué pasará cuando subamos de nivel. Realmente no tengo ni idea. En cuanto a que supongo que podemos aplicar algún punto o algo, pero no sé cómo funcionará. Porque como ya hemos dicho, las habilidades son del equipo y demás. Entonces no tenéis armadura. Sería un poco raro, pero bueno, puede pasar. Y en principio parecéis iguales, ¿no? Así en cuanto a que no hay ningún tipo de líder, ni mucho menos. Entonces así mismo, pero tenéis el turno de por medio, que es lo malo. Vale, el daño casi es bastante considerable, todo hay que decirlo. Pero bueno, lo que pretendía precisamente es antes utilizar la taberna, ¿no? Digamos, el hospedaje. Pues primero si era posible luchar un poquito para así aprovechar mejor su uso. Y ver exactamente cuánto nos va a curar. Bueno, se dice una pequeña cantidad, pero no sé exactamente cuánto será. Sí, dará caña directamente. Lo siento mucho, amigo. Y claramente caen trozos de la criatura. Así de primeras. No estaba seguro de si era algo en plan que lo tuvieran ellos en la mano o lo que sea. Pero no, son trozos en plan huesos. Lo cual es curioso porque su modelo de personaje no se destruye lo más mínimo. Y sí, la pobre maldita está sufriendo. No es justo porque tiene cero armadura, con lo cual debería poner un poquito cuando eso. De momento compartir la recompensa, que no está mal del todo. Casi que nos llega por cabeza para apagarnos la taberna. Así que tú ven por aquí. Y con esto completamos la misión. Experiencia de grupo. ¿Y por qué poner recoger por separado? Tu pago como prometimos. Experiencia de grupo es para todos. No me fastidies que como ya está alejada no le va. No, parece ser que es que solo se la queda uno de los personajes. Entonces no es de grupo, es para elegir, ¿no? Vale, no me he fijado muy bien si ha subido en los otros dos personajes, pero... Eso ha sido un poquito extraño. Lo que sí que está claro es que en el proceso estás bastante bien de salud y ha subido nivel. Gana niveles para incrementar la salud en el ataque. Vale, pues no elegimos absolutamente nada. Está súper simplificado ese sistema entonces. Correcto. Y misiones ya ha recogido tu compañera, con lo cual tú no tienes nada. Y en el mercado pues sí que podrías pasar a vender alguna cosilla. Eso sí que ahora mismo tienes cosas que no creo que empleemos. El bastón en parte mejor que el arco podría ser, ¿eh? En algunos aspectos. Pero lo que sí que vas a vender va a ser el martillo. Y esto no se lo puedes dar a tu compañera que está muy lejos. Vale, lo que tenemos sí que es un murral exactamente. Con lo cual tenemos esto en cuenta también de cara a que si lo necesitamos después es una buena opción. Vale. Y entonces tú te puedes ir y simplemente pasar el turno, que no tenga sigma en el ratón. Ya que venía hasta aquí, es un poquito más incómodo. Y otro modo venía por defecto en DLT creo. Exactamente. Así que así estará bien. Entonces tú para adentro. Y en cuanto a servicios y demás, ¿no? Pero vamos a mirar el tema del arco. Y efectivamente es mejor. Disparo, disparo preciso. Inmovilizar. Elemento nuevo. Más daño contra voladores, la misma evasión. Y más daño físico. La cuestión es esa. El daño que tenemos contra voladores de este momento no estamos sacando partido. Aunque por aquí se vea varios que están volando. Mientras que si te entrego irse un momentito con este personaje, el bastón de combate. Y es para ti. Que me gustaría que salga el nombre en lugar del icono, pero bueno. Pues yo creo que te va a venir un poquito bien ahora. Porque la velocidad adicional de la armadura puede venir muy bien. Evasión menos, pero yo creo que lo compensa. Equípatelo. Y el arco de caza... Yo creo que lo vamos a vender. Lo que no sé es lo del apoyo en combate. Porque por aquí no te lo indican. Pero bueno. Supongo igual es en plan que en algunos enfrentamientos, por lo que sea, puedes atacar fuera de tu turno o alguna cosa así. Me extrañaría, pero puede ser. ¿Quién sabe? Vale, pues con esto puedes descansar. Un puntito de salud. Y ahora la maldita sí que va a hacer uso de la posada, ¿no? Ten cuidado, ha sufrido heridas. Ahora, ¿no? Si tu salud llega a cero, quedarás temporalmente incapacitado. Descansa en posados, campamentos o usa hierbas purativas. De esas mágicas. Vale. Y casi nada de movimiento me ha salido. Supongo que puede estar lloviendo. Hace como un efecto de tormenta, ¿no? En el conito. Entonces, servicios y posada. Aunque tenemos por aquí, por unos puntitos más, toda la vida, ¿eh? Sí, sanador mejor. Así mismo. Vale, pues con esto, a ver si estamos bien. Y puedes comenzar a moverte. Y con ello, pues, pasaremos al siguiente turno. Primero vamos a hacer, yo creo que esto. Que nos pilla bastante bien. Teníamos también por ahí cerca, más o menos, el hombre correspondiente. 18 rondas. Bueno, es bastante margen de tiempo igualmente. Y nada, por ahí siguen apareciendo criaturas en todo momento. En un momento de calma, ¿no? Digamos. Y luego, la otra cuestión es que, efectivamente, si quisiéramos, podríamos en muchos casos... No estáis todos, así que... Bueno, solo son... Solo es una criatura. Con lo cual, sí. Vamos a darle caña. Pero sí, podríamos separar a todos los personajes y hacer cosas por separado al 100%. En un caso hipotético. Obviamente, no sé hasta qué punto merecería la pena. Porque en muchos casos te vas a enfrentar a grupos y... Aunque sobre ibas a salir bastante afectado por ello... Vale, me ha causado sangrado, ¿eh? Daño infrecuente. Daño grave e infrecuente, además. Grave, ¿eh? Bueno, por lo menos acabamos contigo. Y se me va a pasar el proceso, sí. Que es lo que quería saber. Y con esto, pues, compartimos. Terciado antiguo. Y me lo comparan con ella, pero no nos interesa tanto. Esto, aunque el daño es bastante bueno, pero no es cerebro. Eso sí. En comparación al garrote no está nada mal. Y también es una mano. Pero le hace crítico, apuñalar, corte, apuñalada precisa. Y... velocidad. Sí. Lo vamos a equipar. Lo que no sé qué implica el que tengas dos valores en lugar de tres. Supongo que será que más oportunidades de fallar, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, cuanto menos, mejor. No necesariamente. Supongo que no es tan simple. Porque si, por ejemplo, tienes tres y falla uno, pero aciertas dos, la cosa va a ser decente. Mientras que si tienes dos y falla uno, el porcentaje de daño va a ser mucho menor. ¿No? En ese sentido. Cuantos más puntos tengas, supongo que más, digamos, rangos de daño puedes encontrarte en el combate. Vale, pues con ello... Vente hasta aquí. Y descubrimos otro trocito de mapa. Puesto de guardia de Caceli. Vale, es un poblado. Correcto. Entonces pasamos turno. Y le toca a Pepita. Y con ello, pues... Yo creo que te puedes venir ya hasta el artilugio. A la zona, por lo menos, general. Por supuesto, había sorpresa, pero bueno. Es solo uno, con lo cual, a luchar. Y atacamos dos personas primero, con lo cual, puede ser que hagamos con él antes de que sea un riesgo, ¿no? Entonces ponemos el bastón, 83%, si está muy bien así. Incluso con aturdimiento. Lo malo es que el aturdimiento veo que no hace daño. En comparación a otros ataques que tienen los otros personajes y demás. Con lo cual, habría que utilizarlo sabiendo que vas a acertar en plan... Me van a matar a un personaje, necesito aturdirle, sí o sí. Gastas concentración y con ello en proceso, pues, te lo aseguras, ¿no? En cierto modo. Compartamos. Y estaba pensando si al subir de nivel se nos recuperará la concentración. Porque no me he fijado en eso y no sé si con Antonieta había gastado o no. Pero bueno, de momento así está bien la cosa. Y no puedes interactuar ahora mismo, ¿no? No. Así que podemos mirar más información, que la enciclopedia es enorme, pero por ahora simplemente pasemos turno. Y ya la maldita se encarga de investigar lo que, al fin y al cabo, se supone que es la más indicada. Eso sí, se mueve como una tortuga. No puede ser que falles tanto, maldita. No puede ser así, porque así vamos a tardar 80 años en llegar a los sitios. Es ese problema de ir por separado, que como alguna vez hago una mala tirada, te puedes cagar en San Petersburgo. Podría gastar concentración y es lo que probablemente voy a hacer. No sé si será lo más óptimo, probablemente debería hacerlo. La concentración se puede usar en las tiradas de combate para impulsar tus prioridades de acertar. Descansa, eso no es nuevo, tío. Ya lo sabemos. Pensé que me vas a hacer algo de esto, por eso he esperado. Parece que este extraño mecanismo está mal. Sientes la obligación de desmontarlo. Vale. Entonces supongo que tú serás precisamente un generador del caos, como nos han dicho antes. Más 5 del daño, 10%. Más 5 del daño del grupo, 1%. Más 1 del caos, 0%. Y esto es en base a vitalidad, supongo, ¿no? Que es lo que implica. Destruir telugios de culto para reducir el caos. Ganar una vida o hacer desaparecer una plaga. Conseguido, conseguido. Más 5 del daño supongo que refieres a que recibimos daño en grupo o personaje, no que nos dé daño aumentado, digamos. Y sí, parece que es en base a eso. Yo estaba pensando, si elijo otro personaje después será más óptimo, pero vamos a hacerlo así. Entonces es bastante probable que lo hagamos bien. Y las consecuencias tampoco son tan tan graves, quiero pensar, así que intentémoslo. Vale, pues conseguido perfectamente. Y elegir. Menos 1 de caos más 1 vida menos 1 de plaga. ¿Plagas no tenemos ahora mismo, creo? Creo que no. No sé cómo serán, pero supongo que no. Entonces la idea supongo que será que menos 1 caos estará mejor. Una vida no estaría mal, pero no hemos perdido ninguna, con lo cual menos 1 caos. El caos ha disminuido, es nuestra oportunidad. Vale, iba a desaparecer el simbolito aquí. Caos. Aumentar el caos hará que aparezcan nuevos desafíos. Completar los objetivos de las misiones principales y destruir a los generales del caos. Eliminar los eventos de caos futuros y existentes de la línea temporal. Vale, tenemos uno bastante cerca. No sabemos lo que implica, si es un combate más difícil o qué, pero bienvenido será, supongo. Buen trabajo, se lo pensarán dos veces antes de dejar su basura en mi bosque. Sí, porque esa era la parte importante, amigo. La basura. No es como si pudieras recogerla ni nada. El caos está basado en la basura. Santerio de las sombras, es la cuestión. 5 evasión y muriadas emboscadas. Coración completa. Yo creo que eso es para Pepita, en principio. De momento tú vuelves sobre tus pasos, pero nos vamos a ir a por el líder del caos. Que si ya es de nivel 1, que nosotros somos nivel 0 con varios personajes, así que cuidado con ello. Pero espero que estemos preparados para ese enfrentamiento. Entonces, Pepita, cuéntame cómo funciona. Por supuesto. Estás tú solo, con lo cual luchar. Y no sé en base a qué factos se calculará el orden de ataques, pero supongo que en base a algún atributo tipo velocidad, iniciativo o lo que sea. Este enemigo tiene resistencia. El escudo morado simboliza resistencia bajo la barra de salud. Los enemigos son con resistencia, bloquean el valor de armadura para todos los ataques mágicos. Vale, sí. No afecta a los físicos y perforadores. Correcto. Pues el simbolito, como decíamos antes, es el color. El que define el tipo de daño, con lo cual no hay mucho que temer en este caso. Igualmente, incluso con el uso de magia, un puntito no es mucha diferencia. Así que todo en orden. Lo siento mucho, colega, pero... De poco te ha servido. Compartamos las riquezas. Bar improvisada. Daño mágico, reventar, ráfaga de eco y resistencia. Y rareza poco común. El problema es que, curiosamente, está orientado a alguien con percepción. Como atributo principal. Con lo cual, por ejemplo, la cazadora. Pero este daño mágico. Vamos a recogerlo, pero para venderlo. Simplemente. ¿Quién tiene menos oro? Tú. Que has gastado antes en despa. Vamos a decir. Vale. Y con ello... Cada personaje puede ser devoto de un solo santuario a la vez. El cual le concede poderosas ventajas y le protege de la muerte. Un personaje devoto a un santuario revivirá automáticamente si sus puntos de salud llegan a cero. Pero su santuario se derrumbará. Vale. Pues es bastante más práctico de lo que pensaba. Y, por supuesto, que queremos que este personaje sea el de la sombra. Porque es una cazadora que, en este caso, no es lo mismo. Pero cumple funciones que pueden recordar, por ejemplo, a qué tipo de pícaro en otros juegos. Entonces, tiene sentido que sigamos las sombras y seamos cuidadosos y sutiles. Entonces... Donde hay luz también hay sombras. Darbek, dios de la sombra. Evasión y monedas emboscadas. Y nos ha curado. En parte de curarme igual lo he malgastado un poco. Puede ser, pero los viajes son tan tediosos a veces que yo creo que es mejor hacerlo así. Puerto privado. Compra o repara barcos. Vale. De momento tú vuelves con tus compañeras. Y con ello... Un bonito día. Ok. Podemos movernos dos casillas más. Entonces, ¿tú quién eres, por cierto? Bison Tauro. Tú puedes perderos, así que... Ahí estás bien. Tú vente por aquí. Yo creo que ahí estás bien esperando. Y este tipo de elemento será más para guerreros, supongo. No lo sé. Pero vamos a pasar en un momento, yo creo, por allí. Concentración total. Experiencia. Sí. El héroe de piedra yo creo que será más para... Para el tanque. Para Antoñita. Y entonces, la maldita, ahí te vas a quedar. Y a su vez... Una interrogación ha aparecido ahí, ¿eh? Algo desconocido. Podría ser cualquier cosa. Pues de momento no tenemos barco, así que ahí está bien. Hechicera. Comienza una pelea con todos los combatientes en la zona. Hay muchas mujeres encantadoras que viven solas en la naturaleza. Esta no es una de ellas. Me da un poco de pena. Y solo estamos a rango 2. Pero yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Vamos a ello. Bueno, tiene un montón de modificadores. Vamos a mirar. Inmunidades. Este enemigo tiene inmunidades. Algunos enemigos son inmunes a dos tipos de desventajas. Estas inmunidades se muestran en el blanco. Vale, simplemente ahí. Inmune al fuego, congelación y conmoción. Conmoción supongo que implica un palazo en la cabeza, ¿no? Pero no sé si... No, no, no. Muy inmune al palazo en la cabeza, no. No parecía ser... Me siento hasta mal y todo. Madre mía, pobrecilla. Compartamos. Y... Gorgere elegante. Evasión de grupo, multiplicador de oro y suerte. Pues por supuesto. Pero esto que casilla ocupa, colgante. Vale, sí. No sé si implicaba en plan simplificado cabeza, ¿no? Pero no. Parece por separado casco y colgante. Rendir tributo. Los héroes de piedra recuperan la concentración de un personaje y garantizan experiencia. Pero solo se pueden ofrecer una vez. Ah, no es entonces como lo otro. Me parecía que no lo era, pero no estaba seguro. Eh, sí. No es la mejor aplicación. Pero bueno, vamos a verlas igualmente. Algún día tus hazañas también serán conmemoradas, héroe. Y sí, como digo, todo ese tipo de cosillas seguro que se pueden hacer puliendo mucho más fino. Obviamente, en este caso, como estamos en un vídeo, no quiero tampoco estar 80 turnos para moverme dos casillas. Pero de otro modo, seguro que puedes esperar a que justo te falte toda la concentración. La aprovechas mejor y todo eso. Eso es lógico, ¿no? Estamos todos y sería solo contra ti. Con lo cual, leña al mono que esté goma. En este caso, no eres técnicamente un mono. Es la expresión así, pero más bien hombre lobo. Y 11 años físico me parece muy bien. De momento vas a resistir, por supuesto, pero te ha dolido. A ver qué me dice la amiga. Pues toma un hechizo así rico. Vale, así de a gusto. Así de a gusto. Entonces, compartamos el oro. Y nada más, nada más. Bien, en ese caso, si me muevo hacia ti, yo creo que no estamos a rango, ¿no? No. Con lo cual, espérate. Y simplemente regenera vida, aunque tienes el top ahora mismo. Y lo mismo ocurre con la maldita, es ese problema. Y tú estás solo. No lo sé. Igual sí, ¿eh? Me dan ganas casi irme a combatir y dar un toquecito por ahí. Porque de otro modo, pues, estamos malgastando el tiempo, entre comillas. Ponte a prueba. Pero es de ojo. Con lo cual, tú espérate aquí. Y con ello pasamos al siguiente personaje. Entonces, todo lo que optimizar tú no es lo que más presión te pone, sin duda. Porque, de otro modo, te lo tomarías con calma, pero eso parece que está un poco metiendo prisa, ¿no? En cierta forma. Y a veces uno puede hacerlo más rápido porque directamente no tienes la opción. Entonces, aquí podríamos intentar hacer emboscada. La cuestión es que lo de aislar al enemigo, no sé si se aplicaría solo al líder. Vamos a luchar de forma directa. Tampoco sé si te premien más o menos. Todo ese equipo, pues, son típicas cosas que deberían informar, ¿no? En el sentido de... Me ha salido el mensajito cuando lo he probado de... Oye, puedes aislar, pero no te dicen específicamente... Los enemigos que no entrenen en combate desaparecen o... No ganas experiencia igualmente. Si ganas lo mismo, entonces sí, pero si no, igual no te interesa tanto. ¿Hay más como vosotros? ¿Deberíais considerar uniros a nosotros? No, gracias. No te preocupes. Seis un poco horteras. Entonces, la cuestión es... Tú tienes bastante armadura y claramente deberíamos ir, digamos que, reduciendo las filas, ¿no? La cuestión es que no sé si por tener antorcha harás daño de fuego. Pero claramente quien va a atacar primero vas a ser tú. Y te podría intentar aturdir y probablemente colaría, pero más bien me interesa casi quedarte un buen mamporro. Hasta ahí con un puntito de... Dos puntitos, ¿por qué no? No lo estamos utilizando mucho, así que mejor ponerlo en combates importantes, ¿no? Bien hecho, amiga. Muy bien hecho. Y a su vez te toca a ti. Y a su vez, pues, un par de puntitos por ahí. Todo sea que falle el 7%, pero bueno. Vale, estupendo. Y con ello, un tema zanjado por ahí. Y... Sí que es... No es adorno, no. Recibes un daño frecuente, pero leve. No es adorno, no. Usar concentración. Esto sería sangrado. Con el perfecto, si no, no. Perfecto. Ignorar madura. Puñalada precisa. Vale, de momento... Vas a darle caña. Ah, no me he equivocado, botón, lo siento. En este caso, lo siento por ellas más que nada, pero... Pero sí, quería atacar al otro y tenía que haberlo seleccionado primero. Ha sido un error por mi parte. Pero bueno, supongo que lo he hecho, hecho está. Ha sido porque teníamos antes seleccionado al otro y he caído en la idea de... Ah, pues ya lo tenemos seleccionado, pero... Para cada personaje cambia. No es como en otros juegos que tú eliges el objetivo y se suele mantener, sino que en este caso... Con cada uno por separado se elige. Y otra cosa rara es que eliges primero, en lugar de elegir el ataque y después elegir el personaje, que también suele ser... Algo que suele variar. Vale, y con esto el pago lo están haciendo ahora mismo, parece ser... En lugar de después al volver, ¿no? Compartimos. Libro de saber. Un manuscrito único sobre la historia legendaria de Farul. Puede usarse para desbloquear secretos por todo el territorio. Dos libros y saber. Supongo que serán puntos por ahí arriba. Saber he copilado. Se puede gastar para desbloquear valiosos objetos. Vale, sí, eso que hemos visto al inicio simplemente. Y la cuestión es que tengo que elegir quién lo recibe. Eso sí que es raro. Sí, supongo que era igual. Laud árabe. Valor probado sería lo que hemos visto antes, talento creo que era. Y eso en principio te vería un poco igual, con lo cual... Supongo que para ti mismo. Luego lo vendemos, me refiero. Cristal de aumento. Daño mágico, probabilidad de crítico. Pues por supuesto, esto es para ti. Uy, he elegido... Creo que he elegido equipar accidentalmente. Por la costumbre de elegir, entregar y eso. Gracias por tratar con esos tipos raros de soprero puntiagudo. Pero tengo el presentimiento de que volveremos a verles. Pues seguro que sí. Ostras, ¿y tú qué eres? El caos ha disminuido, es nuestra oportunidad. Bien, pues otro evento que hemos cancelado en ese sentido. He conseguido abrir las minas rutilantes. Dirigíos ahí cuando os hayáis preparado. Vale, y ponía que era nivel 2 creo. Purga minas rutilantes en el bosque guardián. Bien. Ay, si tienes tiempo, me olvidé algo en mi último... Viaja de negocios. Recógelo y trámelo de vuelta, por favor. Tumba reciente. Bosque guardián. Mucho pedís, ¿eh? Entonces, ¿tú qué eres? Mordisqueador del bosque. Vale, pensaba que era alguna especie de mantis, pero no, es simplemente una planta. Eso no lo hace menos peligrosa, ¿no? Pero está intentando identificarla. Místico del bosque. Enjambre de abeja en grupo. Y bandido. Ruinas antiguas. Vale, a lo que íbamos. Amiga, la maldita. Deja que mire tu mochila un momento y que te revise lo que tienes equipado. Y si te apuesta accidentalmente el laud, con lo cual, lo siento, equipate esto de vuelta. Tenemos un pergamino de teletransporte. Supongo que eso será especialmente práctico para entregar misiones en plan rápido. O si ves que con un personaje igual puedes completar un objetivo en un combate, puedes colabar de esa forma. 15 rondas, que no vemos muy bien por ahí. Está el fondo, digamos que, tapándolo un poquito. Para lo del hombre lobo, el hombre bestia. Para la desgastada. Vale, y eso, ¿dónde se encuentra? ¿Es aquí? ¿Runas antiguas? Tumba reciente, no. Tumba reciente no la he visto. Con tabular puedes cambiar entre objetivos. No sé si tiene en cuenta solo los que son importantes en ese sentido. O objetivos relevantes por el mapa en general. Y aquí tenemos otra ciudad. Pues no va a la misma tumba. Vale, es que no la tenemos localizada aún. Correcto, nos indica que está hacia abajo. Bien. Y luego alguna cosa más por aquí. Pues esto ya es zona de nivel 2. Con lo cual supongo que tendríamos que esperar a intentar subir de nivel previamente. Porque somos nivel 1 con todos. Menos Antonita que está a puntito de subir a nivel 2. Con lo cual supongo que tendríamos que ir de vuelta hacia el otro lado. Y por el camino pues se hace falta hacer unos combates y hacen unos combates. Pero en principio lo haremos así. Entonces, como digo, no sé cuán estricto será con el límite del tiempo. Pero sí que parece que si vas haciendo ciertos objetivos. Aunque tardes un poquito más a veces. Pues probablemente va a ser suficiente para mantener a raya el caos. Y quiero pensar que mientras el caos no se descontrole. Quizá no ocurrirá especialmente grave. Pero esa es la cuestión. ¿Cuál va a ser el equilibrio? Porque hasta el momento es la única preocupación real. En cuanto al desarrollar las mecánicas. El hecho de que a veces tardas demasiado en hacer una tarea básica. No combate lo que sea. Que es bastante fluido. De hecho, relativamente simplificado en algunas mecánicas. Si no en cuanto a que efectivamente vas en una dirección. Y te salen enemigos por el camino continuamente. Al volver otra vez volar a nuevos enemigos y demás. Así que supongo que puedes perder bastantes turnos por ese motivo. Aquí vemos esto que es linealmente mejor. Y con ello podemos continuar hacia toda esta leña. No podemos ahora mismo. No tenemos turno. Pero sí, por lo demás. Luego iremos. Entonces, la otra cuestión es que ahora que le toca a Pepita. Tú, en teoría, eres apropiada para esto. Te encuentras con las ruinas de una construcción antigua. Hay una actitud desasosegante en el ambiente. Buscar o irse. Solo quedan bloques de piedra y pilares caídos una de civilización olvidada hace mucho. Vale, me indican que puedo gastar concentración. Pero no me indican cuál es el porcentaje de éxito. Y no, esto no es una interrogación de clicker. Si no es en plan, esto es un evento y ya está. Ah, buscarse casi plenamente. Vale, pues menos 6 de experiencia. ¿Cómo pierdo alguien experiencia? Creo que ha sido menos 6, ¿no? Creo que no ha sido en plan guión 6, sino menos 6. Vale, pues un poco raro, pero ok. Tampoco es tan grave, supongo. Y vamos a continuar por este caminito. Un bonito día, ahora pues. No sé en base a qué, pero ok. Un ojo agudo. Nunca se sabe lo que puedes encontrar en la ladera del camino si mantienes los ojos abiertos. 57% de 5, 7, 0. Claro, esto no te indica si el 57 va a ser precisamente, por ejemplo, fracaso, ¿no? En otros tiempos podría esperar a encontrarte con muchos amigables viajeros en los caminos de Farul. Vamos a gastar un poquito de... Ah, no puedo de hecho, ni siquiera, ¿no? Supongo que será... No sé cómo se trae, vale, pues fue eso. Vamos, busca. Vale, pues conseguir objeto era lo máximo. Armadura, fuerza, pero baja la inteligencia. Recógelo, pero sería en todo caso para Antoñita. Pobrecía que la vamos a dejar un poquito... Un poquito tonta en ese sentido. No... Uy, Cawin, eso ha sido sin querer. Pero bueno, no pasa nada. Hemos gastado una concentración y a cambio en el proceso, pues he recuperado una de vida. Sí, explícame el movimiento del mapa a estas alturas, amigo, que... Que llegas a tiempo justo. Sí que notaba el tutorial, no digo en este caso solo ahora, sino antes cuando, como decíamos, he probado un poquito los controles y eso, llega tarde. Siempre me decías cosas después de que ya he buscado, por ejemplo, cómo pasar turno y todo eso. Y me hacía gracia por ese motivo. Y si tú pasas el turno... Recuperación de concentración, curioso. Y aquí tenemos... Algo desconocido. Podría ser cualquier cosa. Estando solano. Mejor no corramos riesgos innecesarios. Ya que estáis todos a distancia propia, pues venga. Pero sí, parece un poco insistente el tema de los eventos de este tipo, ¿no? Bueno, mientras sea como en este caso, que me ha aparecido en el camino cuando yo ya estaba yendo a una dirección, es bienvenido. Porque es un combate extra que puedes hacer o no, supongo. Y con ello, pues, ganar algo extra que a veces no te va a afectar para nada, ¿no? Negativamente. No pierdes vida o lo que sea. Y en el proceso, pues, tampoco gastas turnos extra. Pero supongo que no siempre será tan deseable, ni mucho menos. Vale. Y ahora, Pepita, tú pásale el chaleco de malla de tablillas a Antonita. Que a su vez, no tengo muy claro la inteligencia si le va a afectar negativamente. Con otros juegos que el guerrero sea un poquito menos inteligente no es tan grave, pero... Quizá en este caso sí. Agudeza mental. Afecta la precisión con libros y pentagramas y resulta útil resolver puzzles que encuentras en el supermundo. No, no te va a afectar para nada. Mientras no te dediques tú a hacer esos eventos, todo va a ir bien. Y cuatro más de armadura, más fuerza y más así... A cambio de la inteligencia, vamos, te viene pa'l pelo. Básicamente, seis de armadura quiere decir que puedes tanquear, vamos, como una titana. Con lo cual, perfecto así. Bien, y podemos terminar. Y con esto, supongo que llegar ya a Tostaleña en el siguiente turno. Y de paso, pues, miraremos si hago una misióncilla. Y justo Pepita no necesita descansar. No hay misiones, ¿sabes? Solo tenemos otras pendientes, supongo, mientras tanto. ¿Y el mercado va cambiando? No, yo creo que está exactamente lo mismo cuando hemos pasado antes. Yo creo que sí. Lo único... Sí que ahora nos podríamos permitir armaduras, supongo que sería un buen momento para comprarlas, ¿no? Cosas que, de forma general, nos dé, por ejemplo, pues, como en este caso armadura, sin tener ningún tipo de efecto negativo. Yo creo que eso nos vendría bien, pero bueno, por ahora tampoco hemos encontrado tanto problemas en los enfrentamientos. No hay que olvidar que estamos en el modo de principiante, digamos, ¿no? Y aprenderás mecánicas. Pero bueno, igualmente, aún con eso en mente... Ah, me pasa ahora. Bueno, pasa nada. Mientras te sa esta distancia, debería ser apropiado. Y descansa ahí. Y voy a decir eso, que la vida de los enemigos solo es un 95%, ¿no? Es un 5% menos de diferencia. Con lo cual, no creo que el combate como tal sea mucho más complejo. Así de primeras, probablemente los porcentajes de cioto y demás sí que cambiarán bastante, pero... Pero por lo demás, ahí andará un poco el equilibrio. No será tanto contraste, yo creo. Así de primeras, como decimos. Sí, sí, vamos a utilizar el sanador. Igual es un poco mal gasto ahora mismo, pero bueno. Y la otra cuestión es que abrimos la mochila. Y puedo vender el laúd, así como la vara. No habrá otro uso mejor para los objetos especiales, porque en otros juegos a veces se puede desencantar, por ejemplo, ¿no? O quitarle algún tipo de característica mágica. Pero así de primeras no parece que en este caso sea así. Con lo cual, nada, vendemos sin más. Bien, y no me olvido que tenemos la mochila por ahí para ponerla. Pero por ahora supongo que deberíamos reservarlo para cuando estemos más lejos. No, cago en. Así de si querés. Más lejos de zonas de descanso y todo eso, ¿no? Ostras, tú. ¿Tú que eres un guerrero topo o algo así? No, es un oso de guerra. De nivel 1. Tampoco no es tan avanzado. Entonces, tú puedes venir por aquí y deberíamos estar todos a distancia apropiada. Eso es, para luchar. Y acabar contigo ya que estamos a... Un palmo de darte un palazo. Pobrecillo. Y yo no soy muy fan de que los animales sean enemigos en los juegos, ¿eh? Para ser honesto. A menos que sean criaturas más míticas, ¿no? Por ejemplo, pues, si es un guargo ya no es un lobo, en cierta forma, ¿no? Es un poco más monstruoso. O si es, en este caso, un dientes de sable o algo ficticio. Pero ya estar apaleando lobos me parece un poco, vamos a decir que, desagradable en concepto. No es algo que me resulte grave, ni mucho menos. Lo digo por supuesto en tono humor. Pero sí que prefiero que sean más bien monstruos en general. En lugar de apalear a un pobre lobito y que esté, además, simplemente quejándose en forma lastimosa. Una básica vez, pues, te da un poco de pena. Y luego la cuestión es que si quiero ir allí, tendría que pasar por las minas, supongo. A dar la vuelta completa, pero no tengo otro método, ¿no? Porque por aquí no hay camino. Así que, sí. Teoría tienes que pasar por las minas para ir a ese lugar. Un poco extraño, pero así parece ser. Misiones secundarias. No, no, no sé cómo funciona eso. No hemos hecho ninguna ni nada. Qué raro, ¿no? Misiones secundarias, dices, es un concepto que se me escapa. Peligroso descensa al inframundo. Yo creo que deberíamos completar antes, quizá, esto. Antes de ir a eso otro. Porque eso suena más grave, ¿no? Y de momento tú, retírate. Que aún no estamos preparados. Y descansa ahí. Y a su vez, tiene que llegar la maldita. Que en parte, igual debería comprar unas botas o algo, ¿eh? Porque es un poco lenta, así de primeras. No, realmente es por las tiradas que le salgan, pero... Pero si con frecuencia está saliendo que no llega a tiempo a los lugares, ¿no? Al menos recupera concentración con frecuencia. Con lo cual, de gastar con alguien, debería gastar con ella. Mira, para compensar precisamente que las tiradas de movimiento están siendo relativamente malas con ella. Ahora sí, te puedes lanzar al combate. Y lucharemos de forma directa. Y he visto que, efectivamente, en esta ocasión por algún motivo, no han salido los dos enemigos. Con lo cual, no sé si por otro se ha marchado en plan, yo no quiero luchar. Con esto están todas juntas, ¿no? Básicamente. En conjunto tienen poder, pero... Desde luego ha decidido marcharse. Y me toca a mí, con lo cual... Apuñalarme. Simplemente debería ser suficiente. Vale. Y con esto, pues repartimos la experiencia, las monedas. Botas de piel desgastada. Le viene en general a Matita, no tiene armadura ahora mismo. Y es un poquito débil, por lo tanto. Así que se lo viene estupendamente. Y con ello, un pasito más. Descansas. Sí, como decía, por ejemplo. Tú estás allí al lado. Ah, no, perdón. Estaba pensando otra cosa. Estaba pensando que... Nada, cosas mías. No tiene nada que ver. Es porque como estamos buscando la apariencia continuamente, antes han salido así dos enemigos. Que lo hemos visto. Pero luego uno ha desaparecido, creo. Y por un momento estaba pensando que mi propio personaje, Pepita, era una bandida o lo que sea. Cobalt. Vale, pues... Pequeños humanoides iracundos que compensan su reducido tamaño con una gran sed de batalla. Que me gusta mucho su diseño, por cierto. Porque en otros mundos los cobots suelen ser un poco más sosos. Pero en este caso tiene una apariencia que mola mucho. Por lo menos para mi gusto personal. En esto sí, de poco le va a servir, yo creo. Tampoco quería hablar muy rápido, pero... En concepto, por lo menos así debería ser. Ya que hemos acabado con el mismo. Sin demasiado que temer. Pasto ermitaño. Mientras viajas para ser indetectable. O para evasión. Por si acaso, para ti. Que en un combate un poquito peligroso puede ser tu salvación. Y falta llegar la amiga precisamente, así que tú pasa el turno. Y ya llega la caballería. Venga, pues así mismo. Lánzate al combate. Has encontrado restos de un aventurero con poca suerte. Saquear, diario, irse. En esta ocasión, diario. Vale. Roarranger, básicamente, no. Roarranger, básicamente. Es toda una belleza. Voy a machacar unas cuantas cabezas con esta preciosidad. El mejor martillo que he hecho. Por los dioses, qué corpulento. Veréis qué potencia. Ok. Y eso implica que puedo recogerlo ahora. De momento, oro. Vale. Sí que podemos recogerlo. Y es de nivel artefacto. En cuanto a su rareza. Eso sí. Velocidad, vamos. Terrible. Pero aplastar y 50 daño físico. Esto no puede ser. Yo pensaba que iba a estar maldito viendo eso. Pero... Menos 50% de precisión. Vale. Esa es la cuestión. Velocidad, en principio, no sé cómo afectará. Pero precisión, eso es más grave. Vale. Pues equipar, desde luego, no. Pero recogerlo, sí. Eso está clarísimo. Vamos. Y con ello puedes continuar hacia el enfrentamiento. Y... Ya que tienes concentración... Vamos a hacer un puntito, dos, tres. Emboscada. Así lo probamos. Vale. Y la idea es que, en este caso, no separas, como decíamos. Porque es un grupo y es lo que quería saber. Si fueran, por ejemplo, que hay dos enemigos diferentes en la zona. Sí que lucharíamos solo con el principal. Y el otro creo que no. Pero, en este caso, luchas contra todos. Eso sí, te aseguras, en teoría, que vas a tener tú el primer turno. Y podría ser que haya sido el caso. Igual de otro modo, no se hubieran atacado ellos. La cuestión es que tenemos que tomar como objetivo a este señor. Y 8 de daño no va a ser suficiente. Espero que después la amiga pueda zanjarlo. Vale. No he clicado bien, supongo. Supongo que no. Simplemente es lo de menos. Porque estaba pensando que después igualmente le iba a tocar a este. Pero... Tú sí que podrías acabar con el Dormos. Vale. Pues así es. Hasta el punto de que has soltado los huesos. Y ahora... Tú eres la adecuada. Para matar a uno de ellos y dejar a otro debilitado. Y con ello... Perfecto. Ha fallado. En este caso la ha pifiado, ¿no? Básicamente. Y puedes acabar la tarea. Vale. Pues así mismo. Y con ello hemos completado otro objetivo. Y nos premian apropiadamente con una buena cantidad de dinero. Y sí vamos a compartirlo. Y todavía más porque no tenían los enemigos. Y tenemos una armadura. Armadura, resistencia, evasión, percepción a costa de talento. ¿Tú no llevas armadura y talento? No vas a utilizar mucho, yo creo. Así que sí. Parece bien. Y aquí tenemos una maza que tenía algún enemigo también antes. Y hemos querido hacerlo más común. Daño físico, reventar, aturdidor y demás. Y eso sería más bien para ti. Y se compararía con lo otro. Con lo cual, no. Pero tú eres la que menos dinero tienes. Podríamos argumentar en cuanto a recursos. Y es bueno. Y andas con la maldita. Llévatelo simplemente. Usa esta hierba para liberar todas las maldiciones. Por supuesto es para la maldita. Yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego. Y la verdad es que así de primera es la impresión inicial que me llevó sobre él. Sin duda ha sido positiva. Pero solamente me ha gustado y me ha resultado interesante. En primer lugar su aspecto gráfico. Me ha resultado lo más agradable y llamativo. Dentro de lo que ofrece el juego. Creo que en algunos aspectos en cuanto a iluminación. Al representar diferentes puntos del día es un tanto agresivo. De forma que no te permite ver bien del todo la paleta de color. Digamos base utilizada. Para algunos diseños no es algo grave. Simplemente me hubiera gustado poder ver mejor. Quizá los colores utilizados en algunos diseños enemigos. Así como personajes principales. Y como continuamente está cambiando tanto iluminación. Pues no te lo permiten hacer. Pero al margen de ello realmente los diseños utilizados. Se dan escenarios, edificios. Así como elementos decorativos y de ambientación. Y personajes principales quedan muy bien. Y me resultan de lo más vistosos. Pero especialmente destacables los diseños de enemigos. Creo que son hasta casi más carismáticos que los protagonistas. En cuanto a por ejemplo los hombres bestia. Los kobolds. Hasta siendo relativamente detallados para ser una estética low pulley. Que se suele caracterizar por lo opuesto. Entonces mantiene un buen equilibrio entre somos un enemigo. Somos un peligro para ti. Pero también tenemos un toque adorable e inocente en como estamos representados. De forma que hay un aspecto desenfadado. Y luego la estética general del mundo te hace pensar pues obviamente en tablero. Y simplemente en juegos de mesa. Lo cual transmite bien esa sensación. Y completamente apropiado en ese sentido. La banda sonora en principio acompaña correctamente. Me ha parecido agradable. Me ha parecido que encaja bien dentro de la fantasía medieval. Pero sin duda quizá no es tan memorable. Lo cual me parece completamente comprensible. Porque si quieres una banda sonora que transmita bien la sensación de una época o estilo de ambientación. Pues a la vez quizá no puedes hacerla tan propia digamos. No tan personal. Con lo cual comprensible simplemente acompaña bien. Si bien quizá no me haya destacado tanto en lo que hemos podido percibir en esta primera partida. Y pasando a la parte de las mecánicas. Tenemos algunas que son un tanto estándares dentro del género y la combinación de elementos. Como hemos dicho. Roar con combates por turnos y elementos estratégicos con movimiento en tablero. Pero también tiene algunos elementos un poco más propios y inusuales. A destacar por ejemplo la mecánica de la concentración. Que si bien no es lo más extraño del mundo. Si que te permite un poco manipular el factor aleatorio. Por supuesto con limitaciones muy importantes. Y de hecho parece bastante estricto en cuanto a que es un recurso limitado. Y que tienes que intentar recuperar con frecuencia su vuelvo por diferentes medios. Pero si que está bien que si ves que alguna tirada por ejemplo de combate. No va a salir con éxito. Y vas a ver en este caso que tu personaje va a morir. Pues podrías intentar manipularlo un poco si has estado administrando bien ese recurso. Y almacenando lo cual me gusta y me parece interesante. Luego tenemos también el hecho de que movemos a los personajes por separado. Eso no me ha gustado tanto no por el concepto en sí mismo. Sino porque se me ha hecho un poco tedioso. Comprendo que igual el motivo es más que nada. Que para el multijugador esté bien equilibrado. Y cada personaje o cada jugador más bien. Pueda mover a un personaje por separado. Pero cuando juegas en modo simplemente pues un jugador o individual. Si que preferiría mover a grupo al completo. Sé que está equilibrado en base a eso. Porque puedes separarlos en un momento dado. Y simplemente pues enviar a cada uno una punta para explorar el mapa. O diferentes misiones o combates o lo que sea. Pero sí que me gusta la opción de agrupar por ejemplo. Y con ello los llevo a los tres juntos. Y simplemente pues el cálculo de movimientos hace a la vez. Y todo a la vez más o menos. Y luego ya en cualquier momento los separas si quieres. Y los envías por separado. Igual hasta existe la opción que la he visto. Quién sabe. No me lo ha dicho el tutorial desde luego. Que por cierto sí que es un elemento que deberían reequilibrar. Porque el tutorial continuamente te da la información. Cuando ya lo has hecho. Te lo da tarde en ese sentido. Que me ha hecho bastante gracia. No ni siquiera lo que hemos apreciado en este vídeo. Que también. Sino como digo. Cuando lo he probado un poquito al principio. Varias cosas. No me las he hecho hasta que ya las había hecho. Con lo cual habría que reequilibrarlo un poco. No es nada importante. Pero me ha hecho gracia por ese motivo. Entonces como digo. Lo único un poco negativo. Que no es tampoco nada grave. Sino que me ha parecido un poco más pesado y tedioso. Porque tarda demasiado en hacer una tarea básica. Es eso. El desplazamiento puede separar a los personajes. Pero también es un poco original. Dentro de lo que cabe. Una cosa por otra. Y sin duda. Pues te va a hacer inusual dentro del género. Y luego lo demás. Como digo. Sí que es más estándar. Me ha gustado. Me ha resultado agradable. No sé cuán equilibrado estará el tema del caos. Porque no lo hemos podido percibir. Hemos estado bajando continuamente. Pero sí que puede ser un elemento de presión. Para no poder estar mucho tiempo. Digamos que pasándote por el mapa automátrico. Con calma. Y esa es un poco la cuestión. Que si no está muy bien equilibrado. A veces te puede salir mala partida. Sin que sea tu culpa de forma directa. Por el mero hecho de que igual no encuentras eventos. Para bajar ese factor. O incluso. Al volver sobre tus pasos. Parece bastante agresivo. Con la aparición de nuevos eventos. Enemigos. Que salen de la nada. Entonces. Puede ser que fueras por desgaste. Solo por ese motivo. Supongo que ahí está un poco la complejidad del juego. ¿No? A la hora de practicar. Y mejorar. Tendrás que. Digamos que ir equilibrando. Si envías a los personajes por separado. Para que te dé tiempo a hacer más cosas. Si los tienes juntos. Y todo ese tipo de cosas. Es que claramente. No da tiempo a verlo. Dentro de un vídeo. Y tendrías que por supuesto. Jugar varias partidas. Para percibir. Como va a estar equilibrado. Y como mejorar al respecto. Si que parece que las partidas. Van a ser orientadas. Quizá. A una duración. Relativamente larga. Para ser un juego con elementos de roguela. Lo cual. Simplemente algo a tener en cuenta. Nada. Ni negativo. Ni positivo. Simplemente es así. Y por ese motivo. Pues ha habido varias mecánicas. Que no hemos podido ver. Pero bueno. De forma general. Como digo. Me ha gustado lo que he visto. Me ha divertido. Me ha resultado interesante. Algunos elementos. Un poco más propios. E inusuales. Aunque. A costa de que puedan ser. Un poco más incómodos. O tediosos. Si estás jugando solo. Y otros que son más estándares. Dentro de género. El combate. Relativamente simple. Pero con la flexibilidad. De los diferentes tipos de equipos. Y la preparación previa. Lo que decidas. Llevar de antemano. Y como de preparado estés. Va a definir en gran medida. El resultado. Más que la decisión. Durante el combate. Y con ello. Pues no he visto nada. Especialmente negativo. Quitando lo que ya he mencionado. Poco más. Espero que os haya gustado. Este gameplay su alto. Y si queréis. Y os apetece. Nos veremos por supuesto. En el siguiente vídeo. Con lo cual. Hasta el mismo.